Una caja de sorpresas le llama el embajador Navarrete en la medida en que fueron saliendo temas más o menos imprevisibles y que todo lo que fue información surgió a las fuentes francesas mientras había sigilo de las fuentes mexicanas. ¿Tú coincidirías o cómo lo verías? Yo coincido exactamente con elementos globales. Sarkozy llega a México después de la presidencia de Europa. Tenía en la cabeza todos los argumentos de seis meses de trabajar con toda la idea de Europa y al mismo tiempo transportaba con él dos problemas centrales, además de los que se han señalado justamente con lucidez. Uno de ellos era obviamente la crisis y otro la aparición de Francia como nuevo poder de la OTAN. Pero dijo aquí algún gran mensaje sobre la crisis. Perdón, yo comparo con lo sustantivo de la reunión entre Obama y Lula. Aquí yo estuve en el Senado, perdón, y lo oí y estuve cerca. Las partes que improvisó son sobre el Consejo de Seguridad de la Cuota de Sangre y sobre la moza francesa. Es un párrafo y medio sobre el tema de la crisis. Pero no olvides. Si respeta a un país en desarrollo, tenía la enorme oportunidad de plantear una nueva hipótesis antes de la reunión del grupo de los 20. ¿O dijo algo importante? Pero ese no es su meridiano. Su meridiano es otras esferas. Este era un país de tránsito. ¿Bananero? Así es. Está grave. Claro, pero... ¿No nos tomó como una potencia intermedia? No, 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 no. Ese no era su medida. Bueno, el por qué, la respuesta... Si hubiera hecho Brasil, hubiera hecho eso. No, no, en Brasil es un aliado. Un aliado y además el aliado directo en estos momentos es Estados Unidos, sobre todo Obama y Lula. Yo creo que tenemos que ser conscientes de que algo memorable ha pasado en el mundo en los últimos días, es decir, a partir del comienzo de la etapa de Obama. Que por vez primera un presidente de Estados Unidos denuncia con toda claridad algo que sabíamos más que los eruditos, que la concentración del ingreso era el responsable de la crisis. Eso es. Realmente, el hecho de que haya podido decir que en cuatro años los 400 mayores sujetos fiscales de Estados Unidos hayan cuadruplicado su fortuna de 232 millones, en cuatro años y en cuatro años casi a mil millones, se trata de un hecho terrible. Pero ha señalado además que el 1% de la población controla el 26% de la riqueza nacional de Estados Unidos. Habría que apoyar a Obama, todos. Pero no solamente eso, sino que esto ha generado un silencio universal. Las primeras 13 páginas del informe han sido silenciadas. Se ha ido a las grandes magnitudes, porque las grandes magnitudes permiten el juego dialéctico. Pero el descubrimiento de que la realidad, de que el 1% que controlaba el ingreso haya sido incapaz de resolver los problemas que acarreaba su propia concentración del ingreso, es un hecho terrible. Pues el fin de una era, el feudalismo acaba, porque no pueden manejar las opciones feudales, la evolución política de la burguesía. Lo que se ha demostrado en la práctica. La práctica es que no solamente ha muerto Adam Smith, sino que John Kenneth Galbraith, gran economista norteamericano que fue colaborador de Clinton, fue al pueblo donde había nacido Adam Smith, pueblito de Escocia, y preguntó al taxista que le llevaba al hotel si sabía quién era Adam Smith, y el taxista le dijo Yes, sir, es el fundador de Labour Party. Tú lo ves igual. Mira, yo decía que Francia en este momento es un aliado improbable para discutir las cuestiones de la crisis global. ¿Por qué? Porque no está tomando las posiciones de avanzada en el tipo de respuesta de corto plazo a la crisis, ni en la visión de más largo alcance. Lo que nos dice José María Alponte es muy importante. No es sólo la indignación que le produce a Obama el hecho de que los ejecutivos financieros que provocaron la quiebra de una determinada institución se premien ese mismo año con bonos millonarios a su favor. Con más de 100 millones. Hay algo mucho más de fondo y sistemático en el planteamiento de Obama. El capitalismo financiero desregulado provoca fenómenos de concentración que lo vuelven infuncional, que lo arrastran a episodios de crisis como el que se está viviendo, y que pagaremos todos independientemente del grado de responsabilidad que hayamos tenido en la generación de la crisis. En México solemos decir que ahora la crisis vino de fuera. Pero nosotros contribuimos a eso. Hemos participado en muchas de esas conductas y seguimos empeñados en hacerlo. Y oculta el gobierno que la crisis nuestra era anterior a esto. Esta vino a grabarla. Ya traíamos la nuestra. Nos llueve sobre mojado. Exacto. Como célebremente dijo en el Senado Carlos Tello. Entonces, creo que tendríamos aliados mucho mejores en Brasil, en China, en la India, en Sudáfrica, los otros miembros del grupo de los cinco, y en algunos de los países avanzados que están proponiendo nuevos enfoques para el corto y el largo plazo que en Francia. Probablemente no sea sino una expresión de discurso. Pero si vamos a ir al grupo de los 20 de la mano de Francia, no vamos a contribuir mucho a un buen resultado de la reunión. Yo cité en mi artículo del libro de Bertrán de la Noé, que es el alcalde de París, y que es cuidadoso al hablar del presidente, él es del Partido Socialista, le pregunta, el entrevistador le dice, bueno, pero en última instancia, ¿qué piensa? Dice, mire, en primer lugar, no es un liberal, es un conservador. Es un conservador porque quiere imponer el poder de un Estado que él mismo desmantela. Y luego dice una cosa difícil, que lo circuló. Su inoxidable descaro, dice, y su gusto por lo ruidoso no se compadecen con la dignidad de un presidente de Francia. Y dice, él no podrá tener una solución ni proponerla distinta a lo que ya pasó, porque es un hombre del pasado. ¿Tú coincidirías con eso? Creo que sin los matices no hay ninguna posibilidad de hacer historia. Hay que, Sarkozy merece el matiz. Ha llevado a su gobierno argelinos de la primera generación. Esa es la parte buena de él. Argelinos, africanas de la primera generación. En ese sentido ha modificado el chauvinismo francés. Brevemente, en algunos casos. ¿Brevemente? Brevemente, claro. No se peleó con la subsecretaria. Bueno, también eso ha ocurrido lo mismo que con él. Se ha peleado con su propia sociedad. Es decir, hay una pelea histórica que no ha descifrado todavía la forma de integrarse realmente en ella. Pero, de todas formas, el proyecto de Sarkozy no es mejor ni peor que el de otros países europeos. Ha intentado lograr la alianza con Alemania. Alemania ha estado muy prudente en la crisis. No ha querido incorporarse a las más grandes... Está como un eutal, ¿verdad? Así es. Y frente a Inglaterra, que ha buscado, porque tenía una tradición histórica que era la nacionalización. Y porque tiene a Gordon Brown como primer ministro. Sí, porque hay una tradición histórica. No solamente porque hay Gordon Brown, sino porque hay una tradición histórica, la del Labour Party, o del Partido Laborista. Lo cual nos plantea un problema gigantesco que no debemos de olvidar. ¿Cuál es? Que Obama ha planteado seriamente en el discurso el fracaso del capitalismo monopólico y oligopólico. Eso es una cosa de una dimensión dicha por un presidente de Estados Unidos, que son en ese sentido... Es el primero que ha hecho el análisis riguroso del comportamiento del capital en Estados Unidos. Eso es una cosa realmente notable. Deberíamos agradecérselo el mes que entra que venga. Pero me temo que en lugar de traerlo a la Ciudad de México... ¿A quién? Al presidente Obama. Sí. Lo lleven a alguno de estos retiros en donde se le pretende mantener alejado... Pero mire, mire, Hillary, ¿no? ...de todo tipo de manifestaciones. Hillary, ¿no? Sí, viene primero la Secretaría de Estado. En abril será la visita presidencial, según se anunció apenas hoy. Así es. Pero cuando tú evocabas hace un momento la visita del presidente de Gaulle, yo recordé su discurso desde uno de los balcones... De Palacio. De Palacio Nacional. Y recordé años antes la visita de Kennedy y la enorme recepción de la que fue objeto. Me temo que a Obama lo lleven a alguna hacienda que previamente haya sido rodeada y asegurada de que no pasa absolutamente nada. Con el pretexto del narcotráfico. Con el pretexto de la seguridad, con el pretexto del narcotráfico. Obama suscitaría una enorme reacción de simpatía popular en México. Eso es extraordinario. Y obviamente se le tendría envidia. De todas formas, no deja de ser notable que su visita vuelve a replantear el tema de la concentración del ingreso en México. Ah, claro. Es una cosa inevitable. Pero la derecha mexicana no lo quiere. Si Calderón se trajo a McCain y lo mandó a la vía de Guadalupe, ya se nos olvidó que fue no Cainita, sino Macainita. Es que los estudios norteamericanos después de Obama señalan que efectivamente se han perdido 10 puntos, que las clases medias han perdido 10 puntos, o sea, la masa salarial ha perdido 10 puntos en orden o respecto al Producto Interno Bruto. Eso significa que han quedado en el 54% las clases medias. Nosotros estamos desde hace tres generaciones en el 30%. La masa salarial mexicana representa desde hace tres generaciones el 30% del Producto Interno Bruto. Francia había llegado en 1848 al 32% y en 1849 Francia la masa salarial representaba el 59%. Así es. Yo acabo de escribir un artículo, nos vamos sobre la masa salarial. Este país ha perdido 78% de salario mínimo, 25 años, 60% de salario medio, solo se han defendido los salarios contractuales. Y cité dos cosas, una carta de Keynes a Roosevelt, que le dice, oiga, para su gran programa los sindicatos y los trabajadores van a ser los salarios. Esta carta se la comentan a Obama y Obama dice, yo veo a los trabajadores y a las organizaciones no como el problema, sino como solución. Si nosotros no establecemos principios de social democracy, es muy avanzado Obama en los Estados Unidos, no vamos a poder cambiar. Yo dejo un tema para lo que viene. Como yo lo siento, y ustedes son los que saben y tienen toda la información en la mano, yo si fuera Obama me sentiría desesperado cuando traigo ideas nuevas, encontrar en mi vecino del sur un gobierno prácticamente inexistente y reaccionarios elementales, casi de la era cavernaria. Y yo me siento como mexicano desesperado porque digo, si en México hubiera un gobierno con visión, con imaginación, con patriotismo, un sentido del futuro, qué gran provecho podíamos sacar de Obama como le está sacando sin duda el presidente Lula. Vamos a un... Gracias. 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 Gracias.